Por regulaciones en Estados Unidos, todo aquel inversionista que esté gestionando un portafolio de inversiones mayor a 100 millones de dólares debe de estar reportando todos sus movimientos, ya sea sus compras o sus ventas, durante cada uno de los trimestres mediante la forma 13F. Así que en este video, y como ya es costumbre, vamos a estar analizando las 5 acciones más compradas por los superinversionistas para este segundo trimestre del 2023. Y nos demos una muy buena idea de cuál es su sentimiento con respecto a la bolsa de valores y la economía en general. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que es sumamente interesante empezar a analizar lo que los superinversionistas estuvieron haciendo durante cada uno de los trimestres, en cada uno de los periodos, para saber cuál es su sentimiento de los mercados y de la bolsa de valores de una manera generalizada. Pero esto no quiere decir que simplemente estemos copiando sus portafolios de inversiones ciegamente. No quiere decir que vayamos a comprar las mismas posiciones que ellos están comprando, porque cada uno de nosotros tenemos distintas metas y objetivos patrimoniales. Y también algo muy importante que debemos de estar considerando es que mediante esta forma 13F, los superinversionistas tienen hasta 45 días después de que se terminó el trimestre para estar aportando sus movimientos del trimestre anterior. Y esto simplemente va a estar ocasionando un gran nivel de retraso para ver cuáles fueron sus movimientos. Pudiéramos tener hasta 135 días de retraso de los movimientos que estuvieron haciendo los superinversionistas, por lo que el riesgo que pudieras estar incurriendo al intentar copiarlos es muy elevado y es por eso que no debemos de hacerlo por este nivel de retraso que tenemos. Pero ahora sí, vayamos a analizar las 5 acciones más compradas por los superinversionistas. Pero algo sumamente interesante y curioso que sucedió en este segundo trimestre de este año fue que prácticamente todas, con excepción a una, se compraron de la misma cantidad. Y debido a esta situación voy a estar nombrando y analizando cada una de las acciones sin un orden particular, a excepción de la primera que fue la más comprada. Así que vamos a empezar con la quinta posición más comprada por los superinversionistas y esta empresa fue Visa. 8 superinversionistas compraron la acción de Visa y ahora 24 de ellos la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la cuarta acción más popular entre todos ellos. Y definitivamente Visa no necesita introducción, es un gigante tecnológico con la red de procesamiento de pagos más importantes de todo el mundo y tiene uno de los mejores y más altos márgenes de rentabilidad en toda la bolsa de valores. Simplemente es un excelente negocio, pero en ocasiones tiene una evaluación sumamente exigente precisamente por estos excelentes fundamentales que tiene a lo largo del tiempo. Y durante este segundo trimestre podemos ver que el desempeño de la acción de Visa generó una plusvalía de un poco menos de un 4% y desde inicios del segundo trimestre a la fecha ha tenido una plusvalía de un poco más de un 5% y en lo que va de todo este año 2023 una plusvalía muy buena de un 16%. Y definitivamente no me sorprende que los superinversionistas hayan comprado Visa debido a que esto les puede estar proporcionando un buen nivel de diversificación y de estabilidad en sus portafolios de inversiones, pero también debemos estar analizando su evaluación y qué tan exigente es en este momento. Así que si analizamos el Forward PE de Visa, o sea considerando las utilidades futuras de los siguientes 12 meses, está cotizando a 25.14 veces. Así que definitivamente se puede encontrar una excelente evaluación si consideramos la evaluación histórica en los últimos 5 años y el promedio que ha sido de 30.41 en estos años. Así que definitivamente pudiera ser una muy buena alternativa de inversión a estos precios debido a que su evaluación es sumamente razonable, pero si vemos una corrección aún más importante en esta compañía, incluso pudiera ser una mejor oportunidad de inversión para mantenerla a largo plazo. Ahora pasemos a la cuarta posición más comprada por los superinversionistas y esta acción fue JP Morgan. Ocho superinversionistas compraron la acción de JP Morgan y ahora un total de 11 la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la décima novena posición más popular entre todos ellos. En el caso de JP Morgan también pudo haber sido una excelente oportunidad de inversión después de que fue muy castigada, sobre todo todos los bancos en Estados Unidos fueron muy castigados en su cotización debido a todos los problemas de los bancos regionales y todos los problemas financieros y bancarios que estuvimos teniendo muy temprano en este año 2023, en el primer trimestre. Entonces definitivamente pudieron obtener una excelente oportunidad cuando vieron una corrección importante en JP Morgan y en mi opinión puede ser uno de los bancos más importantes de todo el mundo. Uno de los bancos en mi opinión mejor gestionados en todos Estados Unidos y sobre todo porque sus fundamentales están mejor que nunca. Estuvo reportando excelentes números en su segundo trimestre del 2023, por lo que pudiera ser una buena inversión a largo plazo. Si analizamos el desempeño de la acción de JP Morgan, en este segundo trimestre tuvo un buen desempeño de casi un 12%, desde el segundo trimestre a la fecha un rendimiento de casi un 13% y en todo este año 2023 ha tenido una plusvalía de un poco menos de un 9%. Si analizamos su evaluación, en este momento está cotizando a un precio a libros de 1.52 veces. La evaluación de precio a libros en los bancos es una métrica mucho más certera, mucho más ideal para empezar a analizar si se encuentra barata o cara. Y si analizamos el promedio histórico en los últimos 5 años, su precio a libros ha sido de 1.57. Por lo que prácticamente nos encontramos en el promedio, no estaríamos comprándola a un gran descuento, pero tampoco no estaríamos comprándola muy sobrevalorada. Así que si vemos una ligera corrección a lo largo de la segunda mitad del 2023, incluso pudiera ser una muy buena oportunidad de entrada y tener exposición a uno de los bancos más importantes de todo el mundo. Ahora pasemos a la tercera posición más comprada por los superinversionistas y esta empresa fue Disney. 8 superinversionistas compraron la acción de Disney y ahora 11 de ellos la tienen en su portafolio de inversiones y esta también la convierte en la 19ª posición más popular entre todos ellos. En el caso de Disney, aquí pudiéramos tener un poco de controversia. Por un lado, podemos ver que es un excelente negocio, tiene una de las mejores y más reconocidas marcas en todo el mundo y eso le pudiera estar dando una ventaja competitiva. Pero por el otro lado, también estamos viendo como Disney, al menos en el corto plazo, está teniendo muchísima dificultad para generar una gran rentabilidad, está teniendo también mucha dificultad en sus distintas unidades de negocio y ahora con el regreso de Bob Iger, su CEO, aquí lo que está intentando hacer es reestructurar todo el negocio para que poco a poco empiece a generar mejores fundamentales. Así que lo que hemos estado viendo en el desempeño de la acción de Disney ha sido muy muy negativo, ya que en el segundo trimestre tuvo una minusvalía de un 10.51%, desde inicios del segundo trimestre a la fecha, una minusvalía de un 14% y en todo el año 2023 ha tenido una minusvalía de casi un 4%. Así que definitivamente, a corto plazo, Disney está teniendo un desempeño sumamente negativo debido a que los fundamentales han estado deteriorando de una manera muy muy importante, pero se esperaría que a lo largo del 2024, 2025 y el 2026 empiece a tener una excelente recuperación en sus fundamentales que regrese enormemente su rentabilidad y que incluso pudieran estar regresando el pago de dividendos y esto pudiera ser muy atractivo para los inversionistas. Entonces definitivamente pudiera tener mucha mayor incertidumbre que las demás compañías que estamos hablando en este video, pero también el beneficio potencial pudiera ser incluso mayor siempre y cuando la gerencia, la directiva de Disney y la misma empresa estén desempeñándose de la manera correcta. Su Forward PE en este momento es de 18.71 veces y no había cotizado una evaluación tan baja y atractiva en los últimos tres años, ya que el promedio en todo este tiempo ha sido de 44.71 veces, pero también hay que considerar que anteriormente estaban incluso reportando menores niveles de rentabilidad y como resultado estaban teniendo una evaluación mucho más elevada porque tenían una rentabilidad sumamente baja. Ahora que la rentabilidad está poco a poco regresando, es por ello que hemos estado viendo una evaluación mucho más atractiva, pero esto no quiere decir que sea una buena compra. Ya debemos de estar analizando sus fundamentales, los potenciales crecimientos o recuperación que pudiera tener a lo largo de los siguientes años y estar invirtiendo acordemente, aceptando un riesgo mucho mayor por toda la incertidumbre que pudiera tener Disney, al menos en el corto plazo. Ahora pasemos a la segunda acción más comprada entre los superinversionistas y esta empresa fue Amazon. Ocho superinversionistas compraron la acción de Amazon y ahora 24 la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la cuarta posición más popular entre todos ellos. Definitivamente Amazon es un monstruo tecnológico que tiene exposición a muchísimos sectores económicos en todo Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. Eso le permite tener un gran nivel de resiliencia y resistencia en cualquier incertidumbre o cualquier ciclo económico en el que estemos pasando. Definitivamente su sector de consumo básico pudiera verse el más afectado cuando se trata de una recesión o si es que tenemos una debilidad económica en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero definitivamente ahora estamos viendo como poco a poco Amazon ha estado generando un mejor nivel de rentabilidad debido a que ya no están invirtiendo tanto en su capital en el mismo negocio y ahora simplemente lo están optimizando y claramente lo hemos estado viendo reflejado en los números que estuvieron reportando en este segundo trimestre del 2023 y es por ello que los superinversionistas estuvieron comprando Amazon. Podemos ver que en el segundo trimestre tuvo un desempeño gigantesco de más de un 27% desde inicios del segundo trimestre a la fecha ha tenido un rendimiento aún mayor en un 31% y en lo que va de todo el año un desempeño excelente muy muy bueno de más de un 56%. Así que definitivamente Amazon pudiera ser una de las oportunidades de inversión más atractivas allá afuera en el mercado. Si vemos su evaluación en este momento tiene un forward P de 56.45 veces por lo que para muchos pudiera ser sumamente elevada pero si lo comparamos en el promedio de los últimos cinco años ha sido de 73.92 y yo estoy completamente seguro de que Amazon va a estar reportando incluso muchos mayores crecimientos a lo largo de los siguientes 12 meses de lo que los mismos analistas están estimando. Entonces en mi opinión creo que su evaluación es incluso más baja y cuando Amazon esté reportando sus números financieros definitivamente pudiera estar generando enormes sorpresas y esto también pudiera estar ocasionando una revalorización importante hacia el alza en la cotización de Amazon a lo largo de los siguientes 12 meses. Ahora sí, pasamos a la primera acción más comprada por todos los superinversionistas y esta empresa fue Microsoft. Nueve superinversionistas compraron la acción de Microsoft y ahora 31 de ellos la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la primera acción más popular entre todos ellos. Y también no me sorprende que sigan comprando Microsoft a lo largo de todos estos trimestres incluso cuando su evaluación es más exigente que antes. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene uno de los modelos de negocio más diversificados en todo el mundo. No importa si tenemos una recesión, si tenemos una expansión Microsoft siempre va a estar aportando excelentes números. Pudieran estar bajando o contrayéndose sus crecimientos pero siempre, siempre van a estar generando muy buenos fundamentales, van a tener excelentes márgenes e incluso esperaremos que estos márgenes empiezan a subir aún más cuando estén generando mayor rentabilidad en sus unidades de negocio que son mucho más eficientes como lo viene siendo Azure, su unidad de negocio de cloud. Y el desempeño de la acción de Microsoft a lo largo del segundo trimestre fue excepcional también. Un rendimiento de más de un 18% desde principios del segundo trimestre a lo que va del año ha tenido un desempeño muy bueno también de más de un 12% y en todo el año 2023 ha tenido una plusvalía de casi un 35%. No hay duda alguna de que invertir en Microsoft también nos pudiera estar dando un excelente nivel de diversificación debido a que tiene tantas unidades de negocio pero además nos pudiera estar dando muy buena estabilidad en nuestro portafolio de inversiones al igual que Visa. Pero al igual que esta compañía también está cotizando a una evaluación sumamente exigente. Si vemos su Forward PE ahora es de 29.25 mientras que su promedio en los últimos 5 años ha sido de 28.99. Así que a estos precios pudiéramos estar comprando Microsoft ligeramente sobrevalorada con respecto a su evaluación en promedio. Pero si vemos una corrección importante en Microsoft definitivamente ahí pudiéramos estar generando mejores rendimientos potenciales a lo largo del tiempo. Así que ahí lo tienen. Excelentes compañías que estuvieron comprando los superinversionistas en este segundo trimestre y esperaríamos que en la segunda mitad de este año también estén comprando más. Y esto nos pudiera estar diciendo que tuvieran aún mejores expectativas para lo que queda este 2023 e incluso en el 2024 y 2025 siempre y cuando no tengamos una recesión bastante fuerte pero ya será cuestión de esperar. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.